Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Se avecina una nueva crisis financiera a medida que la guerra civil occidental se intensifica en Washington D.C., Europa, Brasil y otros lugares. Benjamin Fulford nos lo cuenta así. La guerra civil no declarada dentro de las filas de la elite occidental sigue recrudeciéndose, y ambas partes llevan a cabo ofensivas importantes. En última instancia, esta batalla se desarrolla entre los antiguos linajes aristocráticos, los más fuertes de Europa, y los illuminatinósticos antidinastías, que ahora son prevalentes en Estados Unidos. El mayor campo de batalla sigue siendo Washington D.C., donde el antiguo establishment lucha por su vida y pierde contra el régimen respaldado por los militares del presidente Donald Trump. Sin embargo, la situación en Europa también se está calentando intensamente a medida que la alianza euroasiática Rusia-China se mueve para consolidar el control allí en alianza con algunas facciones de los antiguos linajes, según fuentes de la sociedad del dragón blanco en Europa. Alemania y Turquía, reviviendo una alianza de la Primera Guerra Mundial, lideran el grupo anti-Estados Unidos que se mueve allí. Además, el nuevo gobierno de Italia ha declarado una guerra abierta contra el cabal de la mafia Hazara en un movimiento que traerá nuevas turbulencias a la zona del euro. Comenzaremos con una mirada a la situación dentro de los Estados Unidos. Aquí, el ejército de Estados Unidos está apoyando al presidente Donald Trump de algunos temas, mientras lucha contra él en otros. Esta postura ambigua se puede ver en la forma de una gran ofensiva continua contra los pedófilos y otros elementos corruptos del antiguo establishment. Una fuente del Pentágono resumió la situación de la siguiente manera. Después de ocho meses de desafío, los liberales se están recuperando de su derrota en la guerra cultural, ya que la NFL se vio obligada a prohibir arrodillarse cuando se canta el himno nacional, y casi ocho meses después de la publicación del New York Times, los fiscales de Manhattan se vieron obligados a arrestar a Harvey Weinstein. Además, se espera que la inminente retirada del juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy le otorgue al régimen de Trump el control de la Corte Suprema, dicen las fuentes. Esto hará posible llevar a cabo las detenciones masivas largamente esperadas sin la interferencia de los agentes de cabal en el sistema de justicia, señalan las fuentes. También marcará una gran diferencia en las guerras culturales, ya que una intensificación de los valores familiares y la promoción del sexo no reproductivo se intensifica con el apoyo cristiano. Como parte de estas guerras culturales, el juicio criminal de Harvey Weinstein está ejerciendo mucha presión sobre la élite de Hollywood. Fuentes del Pentágono dicen que Weinstein señaló con el libro que llevaba sobre el director comunista Elia Kazan que denunciará a otros depredadores y pedófilos en Hollywood. El testimonio de Kazan como testigo ante el Comité de la Cámara sobre Actividades Antiamericanas en 1952 en la época de las listas negras de Hollywood le provocó fuertes reacciones negativas de muchos amigos y colegas liberales. Varias otras ratas han estado cantando como canarios desde hace un tiempo en un intento por salir de la nave del cabal que se hunde. En particular, ahora sabemos que Jeffrey Epstein, quien dirigía a una isla de pedófilos utilizada para comprometer y chantajear a políticos de élite, etc., ahora es un informante del FBI que ha estado chillando al fiscal especial de los Estados Unidos Robert Mueller. Esto es importante porque Mueller, a pesar de su pasado contaminado por el 11 de septiembre, etc., ahora está trabajando para el ejército de los Estados Unidos. Dado que el propio Trump ha visitado esta isla pedófila, los militares están obteniendo pruebas de que fue chantajeado para cumplir las órdenes de Israel en lugares como Siria e Irán, dicen fuentes del Pentágono. El retroceso en contra de la actividad sionista de Trump en Medio Oriente podría verse cuando la Cámara el 23 de mayo prohibió a Trump declarar la guerra a Irán sin la aprobación del Congreso, y el Congreso el 24 de mayo evitó una medida para que Estados Unidos reconozca el Golán como parte de Israel, dicen las fuentes. En otras palabras, el chantaje sionista contra Trump no será suficiente para permitirles a estos fanáticos la oportunidad de comenzar su tan esperada tercera guerra mundial. Mientras tanto, otras fuentes del Pentágono dicen que se logró una gran victoria contra los bancos controlados por los sionistas la semana pasada y que, como resultado, miles de millones de dólares obtenidos fraudulentamente después de la crisis de Lehman ahora se utilizarán para un nuevo sistema financiero. La fuente dice que un dólar de Estados Unidos respaldado por oro se vislumbra en el horizonte, que el gobierno de Estados Unidos va a dejar de pedir dinero prestado a los bancos, que Donald Trump quizás pudo haber tenido éxito en hacer retroceder 15 billones de dólares en créditos de los 23, 43 billones ahora conocidos como robados por los bancos. Y, lo más importante para el público norteamericano, que en algún momento en junio más de un billón de dólares serán liberados en la economía de Estados Unidos a través de comisarios personas de confianza, gente normal, muchos de ellos veteranos, a promover a una generación de empleo y auge de la construcción como nunca se haya visto desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Las inversiones masivas en áreas rurales empobrecidas en su mayoría negras son parte de este trato. Este movimiento financiero, si se realiza, está definitivamente relacionado con la trama en curso en Arabia Saudita, el viejo petrodólar. Aquí, el monarca de facto Muhammad bin Salman no ha sido visto en público desde que se informó de un tiroteo en su palacio el 21 de abril de 2018. Este movimiento contra Salman, quien fue puesto en el poder por las fuerzas especiales israelíes, está sin duda vinculado a los ataques a John Brennan, dice la fuente. Ahora se culpa a Brennan de toda la caza de brujas de Rusia Gate contra Trump, dicen. El confidente de Trump Roger Stone le dijo a Amanda House, directora política adjunta de Braidbar News y presentadora de Braidbar News Daily. Él es el criminal que comenzó todo el asunto del dosier ruso. Él mintió sobre eso bajo juramento. Él va a morir en una penitenciaría federal. Sin lugar a dudas, el estrés por la muerte de su protegido Brennan es una de las razones por las cuales George Bush, padre, de 93 años, está de nuevo en el hospital. Otro golpe contra la facción Bush nazi de la conspiración puede llegar pronto en la forma de un golpe militar en Brasil, dicen fuentes del Pentágono. Aquí, una huelga de camioneros ha paralizado la economía. Se espera que esto sea el movimiento que lleve a un golpe de estado y a la restauración en el poder a la ex presidente Dilma Rousseff y Alula da Silva, de los usurpadores sionistas que tomaron el control del banco central, dicen las fuentes. Los sionistas también fallaron en sus recientes viajes con John Bolton para emitir declaraciones provocativas. Se supone que este artículo está coordinado con un ataque en Corea por un submarino israelí que pretende ser un submarino norcoreano, dicen fuentes del Pentágono. En cambio, sin embargo, los sionistas perdieron otro submarino cerca de Corea, dicen las fuentes. La batalla por el planeta Tierra también se está librando en Europa. Aquí, los observadores del mercado están viendo muchas señales de que se avecina una nueva crisis. Mientras que Alemania y Francia están mirando más hacia Rusia y China, la situación a vigilar se da ahora en España e Italia. España e Italia, especialmente, van a ser grandes en el ciclo de noticias en las próximas semanas. Para poner esta situación en perspectiva, los PBI italianos y españoles combinados tienen un valor de más de 3 billones de dólares, 16 veces el PIB de 194 mil millones de dólares de Grecia. Esto significa que la crisis será 16 veces mayor que la crisis griega, que por sí misma, casi deshace el euro. Los italianos ahora tienen un gobierno que planea hacer algo acerca de la lenta destrucción de la economía italiana causada por su participación en el euro mediante la emisión de una nueva moneda para pagar varios planes para arreglar la economía de Italia. El antiguo establishment está tan molesto con el nuevo gobierno italiano que el presidente italiano Sergio Mattarella vetó a su candidato a ministro de finanzas porque se opone al euro. Se supone que el presidente italiano es un testaferro, y este movimiento antidemocrático va a resultar en un ataque abierto contra el estado profundo italiano, según las fuentes de la logía amazónica P2. El líder de las cinco estrellas de Italia, Luigi Di Maio, dijo el domingo que el presidente Sergio Mattarella debería ser acusado por traicionar el estado de su rechazo de un euro escéptico como ministro de economía. Es probable que algo similar ocurra en España debido a problemas estructurales similares relacionados con el euro. Estos problemas sólo pueden ser resueltos por estos países o dar lugar a la soberanía económica o emitir su propia moneda. Los gobiernos de ambos países están a favor de nuevas monedas. Sin embargo, cualquier nueva moneda en el sur de Europa no sólo pondría en peligro al euro, también abriría la puerta a los Estados Unidos para reemplazar el dólar estadounidense. En otras palabras, es probable que el paradigma financiero existente enfrente su mayor crisis desde el shock de Lehman, y esta vez no puede sobrevivir sin un reset completo. Hasta que esto pase, podemos esperar la confusión financiera. Típicamente con estas crisis, las primeras víctimas serán aquellos con las carteras de juego más aventuradas, en esta gente de caso que ha estado comprando obligaciones de chatarra y acciones en precios históricamente insostenibles. Sobre una nota final, debemos informar a nuestros lectores. Hay mucho que no podemos decir aún, para que no puedan interferir los tipos malos. Sin embargo, podemos decir que los tipos buenos, con proyectos realmente agradables para el planeta, se dirigen a la victoria. La liberación planetaria viene pronto. La liberación planetaria viene pronto. La liberación planetaria viene pronto. Gracias.